Keran Bursin tiene un deseo que no iría de la mano con su destino en L'Office in the Air. Ante las dudas de si el actor seguirá o no en la comedia romántica, una entrevista a Sensacine podría haber dado la clave de qué pasará con Serkan Boulat en la segunda temporada de la ficción. La vida de Keran Bursin es un camino que se vive día a día. O así por lo menos, es como él mismo se lo ha relatado al medio español Sensacine. Gracias a Mediaset y MF Yapim, productora de la ficción en Turquía, se tuvo la oportunidad de conversar mano a mano con el galán del momento, pues, no hemos podido, entre todas las categorías posibles, encontrar mejor definición que esa. Y es que Keran, además de dar piel a Serkan Boulat en L'Office in the Air, se ha convertido en el ladrón de suspiros de espectadores españoles, italianos y latinoamericanos que han hecho de la serie, su historia de amor de cabecera. No en vano, la química de la cual muchos televidentes se enamoraron terminó siendo tan real que conquistó a sus propios protagonistas. Es puro amor aseguró sobre su vínculo con Handercel, Eda en la serie. El motivo Podría estar planeando su regreso a Inmortals, serie de vampiros en la cual interpreta a Dimitri y que ha comprado recientemente Netflix. El intérprete tiene bien en claro que su futuro puede volver a Estados Unidos y seguir en Hollywood. Y es que en Norteamérica, Keran llegó a actuar en cortos y películas SYFY, tales como Siarctapas. Me encantaría trabajar en Hollywood. Abadou Bernay es una directora que me gusta y a la que admiro mucho. También me encantaría trabajar con Andrew Dominic, aseguró Bursin. En cuanto a qué pasará con la segunda temporada de Lo Fiss in the Air, aún es todo un misterio. Recientemente fue su misma novia Hand, la que aseguró que Keran sigue viviendo en Turquía. Pero si éste firmó el contrato, aún no es algo seguro. Lo que sí se sabe es que el artista se encuentra en la producción de esta serie más que cómodo y no duda en llamarla su familia. El reparto, el equipo técnico somos una gran familia. Hay mucha diversión y buena energía dijo Serkan. A la hora de afirmar cuánto ha cambiado su vida en tan poco tiempo, gracias a la comedia romántica, lo cierto es que Keran no lo siente tan así. No pienso mucho en eso. Mi vida realmente no ha cambiado, voy día a día aseguró el actor y creemos que de eso se trata, saber disfrutar el momento. Gracias.